Música Esta mañana el consejero de Empleo, Comercio e Industria y Artesanía, Juan Domínguez, ha mantenido una reunión con Juan de Dios Ramos, presidente de la Mancomunidad del Norte, acompañada de Antonio Medina, presidente de FENORTE, y de la directora general de Comercio, Mariana Balón, junto a otros gerentes de dicha Mancomunidad. En esta reunión se han tratado diversos temas, entre los que destacan los horarios de los centros comerciales, la celebración de la Feria Empresarial de la Mancomunidad del Norte y las ayudas a las federaciones de empresarios. Bueno, ha sido una reunión de presentación con el presidente de la Mancomunidad del Norte y la Federación de Empresarios del Norte también, de las líneas de actuación que el Cabildo de Gran Canaria tiene, tanto en el ámbito de empleo como de dinamización comercial y económica, un poco en la línea de continuidad, pero de mejora, de perfeccionamiento que el Cabildo de Gran Canaria en este año pretende, tanto en el plan de potenciación de zonas comerciales abiertas, como en la subvención a contratación en prácticas en una zona como la Comunidad del Norte, tan necesitada y con algunos municipios en específico, como la Aldea, hemos hecho una reflexión en particular, pues tan necesitada de la actuación de la Administración Pública, pero de la mano, como no puede ser de otra manera, de los municipios y de los empresarios, de las asociaciones de empresarios. Hemos hecho este avance sobre estas líneas de actuación y hemos convenido, pues, las líneas maestras, digamos, que de programación de actividades de dinamización en todas las zonas comerciales abiertas de los municipios de manera conjunta para este año. ¿Y en qué consiste ese plan? No, lo que hemos convenido es precisamente intentar coordinarlo de manera que las subvenciones que emanan de bien de los ayuntamientos y del propio Cabildo con las asociaciones de empresarios den lugar, se racionalicen y se optimicen de manera que den lugar a las actividades que planifiquemos a partir de ellas conjuntamente y que sean lo más eficaces posible. Así que lo que hemos hecho es manifestar la voluntad de planificar juntos este tipo de actividades. ¿Se ha concretado en algo específico o cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a poner en marcha este tipo de actividades? Bueno, hay distintas líneas de actuación. Por la parte del empleo hay un plan para el desarrollo local y estaremos un poco a los proyectos que nos puedan plantear los ayuntamientos. Y por la parte de los empresarios está, por un lado, una subvención para la feria empresarial de la mancomunidad que mantenemos como el año anterior y luego dentro del plan de dinamización de zonas comerciales mantenemos para la zona del norte, igual que para el resto de zonas de la isla, una cantidad, en este caso en torno a 30.000 euros, que queremos poner un poco en funcionamiento, como digo, en planificación conjunta para que sea lo más eficaz posible, de acuerdo con la realidad que nos expresen los empresarios a través de sus federaciones y asociaciones que son los más apegados al terreno y quiénes mejores pueden evaluar las necesidades reales que tienen para dinamizar sus zonas comerciales. ¿Y qué importancia tiene esas ferias? Son muy importantes, son fundamentales. No solo sirven para el resultado económico in situ de lo que es la comercialización de productos, sino que se convierten en polos de atracción mientras se realizan para dar a conocer los productos de esa zona, no solo a los visitantes de fuera del municipio, sino a los propios residentes en el municipio. Lo que queremos es tener, y este año hemos anunciado también hacer un plan director de zonas comerciales abiertas insular, que no lo tenemos, tenemos planes directores a nivel municipal, pero queremos tener una visión de conjunto insular que permita optimizar también las actividades que hacemos en colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones, de manera que toda la isla tenga un gran mapa, digamos, de actividades de dinamización para el consumo interno, de manera que los ciudadanos, fundamentalmente de la capital, que es donde más numerosos habitantes tenemos, pues puedan conocer todas las fortalezas de productos que los distintos municipios de Gran Canaria y encantos tienen, no solo en sus productos, sino también en sus encantos naturales y culturales. Gracias.